La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Hola, soy Ara y esto es Banquito de Metal. Soy Suspenso, una banda que desde el momento en que se conoce su nombre genera expectativas. Una banda que combina varios géneros debido a las influencias y la experiencia de cada uno de sus integrantes. Una banda hidrocálida que tocará la noche de este viernes en un bar del municipio de Fresnillo. Omar Montañez en La Voz, Alejandro Santillán en la guitarra líder, Paul Gómez en la batería, Jero Sarmiento en la guitarra de ritmo y Uriel Hernández en el bajo tocan una fusión de metal, punk rock y pop. Una propuesta con gran punch que en palabras de Jero expresa que son personas con diferentes influencias. Músicos que disfrutan de la música, no de un género en específico. La banda nació de la necesidad de expresar un sentimiento y combinar la experiencia y las influencias de cada integrante, dándole un concepto único, de ahí que se insertan varios géneros. Y aunque no ha conservado la alineación con la que comenzó, ya que de ella solo quedan Paul y Omar, sus músicos actuales han logrado embonar en su objetivo, en un proceso en el que componen entre todos tanto música como letra. Soy Suspenso cuenta con cinco años de trayectoria, durante los que grabaron tres álbums de estudio, Hotel Venganza en 2012, Brigada Ignis en 2014 y tiene que ser ahora en 2017. También tiene algunos covers, algunos sencillos videoclips oficiales en plataformas nacionales e internacionales y ha hecho varias giras estelares en la República Mexicana. Sus temáticas son diversas, algunas de amor, otras más introspectivas y otras tantas de índole social. En tanto, su música está cargada de energía, pese a que algunas piezas parecieran en un inicio inclinarse por lo acústico. Al respecto, Omar explicó que al final del día siguen siendo mexicanos, por lo que tienen las mismas problemáticas que todos. Por ello, buscan sacar, por un lado, ese sentimiento de injusticia y, por otro, situaciones personales. Soy Suspenso se revela precisamente con este objetivo en cada una de sus presentaciones, a decir de sus músicos, pues cuando tienen un evento en vivo no se sabe qué pensar de ellos, ya que pueden tocar un set acústico completamente romántico o un set list de metalcore. Entre sus 45 y 50 piezas tienen adaptaciones de tres canciones de otros autores. Estas son Tu Falta de Creer, de Mon Laferte, Me Reuso, de Danny Ocean y Pelea de Gallos, de Arturo Torrero. Y están disponibles tanto en Spotify como para descarga gratuita. Tales covers tienen impreso el sello de esta agrupación de Aguascalientes. En cuanto a la selección de piezas de otros autores, Uriel refirió que primero surge la propuesta por alguno de ellos. Luego hacen una pequeña versión rock para finalmente decir si va uno acorde a la banda. Y en relación a su combinación de géneros y este proceso de selección en que todos participan, sus influencias varían de uno a otro, desde Muse hasta Metallica. Soy Suspenso dará este viernes en Fresnillo un concierto que define como el mejor show de su vida, convocada que pise un escenario. Después de allí se presentará en Durango, Monterrey y Saltillo por lo pronto. Su actividad siguiente también incluirá nuevo material en su página, el estreno de algunos videos y más sorpresas. Soy Ara y esto fue Banquito de Metal. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. ... ... Gracias por ver el video.